Sergio, Siza, tiempo ¿Puedo contra ti o tampoco puedo contra 50? Mira, toda esta peña rima mejor que tú. Bueno, todos, todos no, menos los de tu crew. Mira, ya te lo suelta, sigue guapo. Ya sabes, tío, Toñezando y Lucas en el iPod. Mira, este micro inalámbrico es un látigo. Ya sabes, te he vestido rápido. Mira, me quedan 20, tú vente aquí. Yo al alman te lo improviso aquí, tú eres aligui. Mira, tío, estoy cansado y ya me ahogo. Yo al alman aquí en tu cara, escupe un hongo. Mira, tío, te pones muy serio. Pero, tío, aquí callarme es el remedio para que tú deje de flagelar. Ya sabes, tío, voy a ahogar las penas ahí en ese bar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Estás bajando el nivel. Sabes que has nacido por una relación de burdel. Y ya lo sabes, tío, así lo hago. Una vez más, este hijo puta es un coprófago. Se traga la mierda por derecha e izquierda. Este hijo de puta es normal que pierda. ¿Qué quieres que haga con tus tejanitos? Mi rima va así, la escucha todo el garito. Ya. Me llamaste borracho. Es lo que hago, tío. Tú tienes un curro de despacho. Me suena la polla. ¿Qué quieres que haga? El chico empieza a degollar a tu novia, baja las bragas. Así de fácil. También el escote. No tiene novia porque nadie le quiere y le tiene fobia. Así de fácil. Te intento agobiar. ¿Me aplaudes? Este hijo de puta es un fraude. La cámara ya me enfoca como un paparazzi. Este hijo de puta no tiene el spending maxi. Me da igual. El jurado sabe quién gana. Cada semana me la mangueo entre las sábanas. Diez segundos. ¿A qué hago? Que el nivel suba. Este hijo de puta se mata. A rayos suba. Así está tan moreno. Hijo de puta. El veneno. El micrófono. Y sabes que tengo que no sego. Yeah. Sí.